Hola, soy Hany Dueñas y estoy aquí para decirles que por favor apoyen a estos cabros que están corriendo por la educación. Vayan a su sitio web, 1800.cl, porque se sacan la cresta por esto y es algo que nos incumbe realmente a todos. Llevan más de 900 horas corriendo y es algo muy simbólico, porque el tiempo también está corriendo. Y necesitamos reales cambios en nuestro país. Y ojalá las autoridades, escuchen, y sobre todo ustedes que están viendo esto en sus casas, se motiven, vayan a aplaudirlos, a compartir con ellos, si quieren ir a correr al lado también pueden hacerlo, porque esto es un tema que nos incumbe a todos, así que no se hagan los lesos, 1800 me llevan.